Cuando marché a este lugar Para mirar la tierra que fluía leche y miel Yo regresé con buenas noticias Que en la tierra era buena en gran manera Que si Dios se agradara de nosotros Le comeríamos como pan Y ahora te pido cumplir lo que dijo Dios Todavía tengo fuerza como ayer Todavía tengo fuerza para batallar Todavía tengo fuerza y si me falta la fuerza El Señor me da sus alas para yo volar Todavía tengo fuerzas para ir Todavía tengo fuerzas para batallar Todavía tengo fuerzas con la espada en la mano Yo estoy dispuesto a pelear Todavía tengo fuerzas, entrégame este monte Porque esta es la promesa de mi Dios Ay, 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 ay Voy a pelear Todavía tengo fuerza como ayer Todavía tengo fuerza para batallar Todavía tengo fuerzas y si me falta la fuerza El Señor me da sus alas para yo volar Todavía tengo fuerzas para ir Todavía tengo fuerzas para batallar Todavía tengo fuerzas con la espada en la mano Yo estoy dispuesto a pelear Todavía tengo fuerzas, entrégame este monte Porque esta es la promesa de mi Dios Ay, 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 ay Voy a pelear Todavía tengo fuerzas, entrégame este monte Todavía tengo fuerzas, entrégame este monte ¡Gracias!